En el estudio me da mucho gusto recibir al aspirante de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, exsecretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Bienvenido, Omar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Ayer que escuchaba ya que has decidido ir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, recordaba conversaciones que tuvimos en meses anteriores, en donde muy concretamente, muy seguro me decías que no ibas a competir por la Jefatura de Gobierno, que ibas al gabinete en caso de que ganara Claudia Sheinbaum. ¿Qué cambió de entonces ahora? Y también, sumando a lo que bien comentas, cuando renuncié, ese sábado que renuncié hace 15 días, aproximadamente poco más, dije que era para integrarme y ayudar al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Y hemos estado platicando con el equipo que nos acompaña y también creo que una manera o la mejor manera de ayudarle, primero es un proceso interno al que me voy a inscribir el lunes y el martes. Pero arrancas como favorito en las encuestas. Pues es también dar de continuidad a los proyectos que la doctora hizo en la ciudad, no solo de seguridad. Ella encabezó la estrategia de seguridad desde, bueno, todos los días encabezaba la estrategia de seguridad y en estos cuatro años, poquito más que estuve con ella en su equipo, pues estoy convencido que los proyectos que ella inició y varios que ella retomó, que se habían perdido, es muy importante que haya una continuidad, porque no puede haber desarrollo si no hay una atención a las causas general. Pero ella quería que fuera su secretario de seguridad con la experiencia exitosa en la Ciudad de México. Ella me siento muy orgulloso de formar parte de su equipo, nunca me dijo como tal, quiero que sea secretario de seguridad, me considero hasta la fecha parte de su equipo y pase lo que pase en el proceso interno, quiero seguir siendo parte de su equipo. ¿Cómo tomaron la decisión, Omar? Es decir, lo platicaste con ella, lo meditaste solo, revisaste las encuestas, ¿cómo tomaste la decisión? Obviamente platicamos primero con nuestro equipo, hicimos varias, muchas, muchas valoraciones. El estar al frente de la Secretaría de Seguridad cuatro años, pues me dio la oportunidad también de escuchar a las vecinas y vecinos de las 16 alcaldías y damos cuenta de muchísimas cosas que antes, en materia de seguridad que yo conducí en otras instituciones, pues no teníamos ese contacto con la gente. Obviamente le avisé, le consulté también de la intención que tenía de participar, y siempre con... A la doctora Cláudio Gemón, ¿le avisaste, le consultaste? Claro, sí, 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 le dije, le platiqué de la intención que tenía de participar. Le compartiste tu inquietud, por supuesto. ¿Y qué te dijo? Por supuesto, pues siempre es muy respetuosa de las decisiones que cada uno tome. Se dice inmediatamente que en cuanto recibió el bastón de mando, ella dijo, es Omar. No, no fue así, no fue así, lo veo con toda claridad. Es una persona que en todas sus decisiones ha demostrado una integridad absoluta y no la veo diciendo eso por nadie. Ahora se habla también mucho, se dicen muchas cosas, y la política es así. Tú no necesariamente eres un político, eres una persona dedicada al tema de seguridad durante toda tu vida prácticamente. ¿Iniciaste a qué edad? No inicié tan joven como otros compañeros que entraron. Yo entré a la policía, tenía 25, 26 años. Hoy tienes... 41. 41. Te has dedicado al tema de seguridad. Pero en la política, pues tú sabes, se dicen muchas cosas, algunos rumores, otras ciertas, otras falsas. Que el presidente no te tiene entre sus afectos, Omar, que no te quiere por situaciones del pasado, por tus relaciones con otros gobiernos. Yo creo que es lo que tú estás comentando, siempre se habla y se comenta de muchas cosas que no necesariamente son ciertas. Yo comparto, y no solo comparto, confirmo y creo en los principios, principalmente del humanismo que tiene el presidente de la República, la doctora Claudia Sheinbaum también, y eso, así nos hemos conducido estos cuatro años, no es que crea en su proyecto de ayer para hoy. O sea, así nos hemos conducido estos cuatro años que formo parte del equipo de la doctora, pero también en todo el servicio que he tenido, pues he compartido los mismos principios. ¿Pero no sientes un distanciamiento con el presidente? No, de ninguna manera. ¿Te sientes cerca del presidente? Nosotros somos la entidad federativa, la Ciudad de México, que más se ha apegado a la estrategia de seguridad del presidente, contrario a lo que se dice. Hubo un... todo el tiempo nos estaban buscando... es que no se apegan a la estrategia de seguridad del presidente. Somos los más apegados. Hubo diferencias importantísimas en este gobierno, con la pandemia. Con la pandemia, la estrategia de vacunación, el uso del cubrebocas, el cerrar los establecimientos, que fue muy bueno, fue una gran medida de la jefa de gobierno. Y otra, muy distinta, es también la estrategia de seguridad. Es decir, es una policía ciudadana, Omar, no es una policía militar, no es la marina, no es el ejército, lo que vemos en la calle. Porque también las condiciones de la ciudad son distintas. Nosotros hicimos aquí más de 60 operaciones de alto impacto con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, hemos recibido un apoyo total. Bueno, recibíamos cuando yo estaba como secretario. Pero aquí no hay un general al frente, aquí no mandan los soldados. Pero pongamos un ejemplo. Aquí es la Ciudad de México, que es una zona en su gran mayoría totalmente urbanizada. Hay municipios en el país donde lo único que tienen cerca es un batallón del ejército. ¿Qué les vamos a decir? Que no salga y háblenle a la policía municipal o a la policía estatal cuando a veces no hay. Es muy fácil desde aquí, desde la ciudad decir, es que la militarización, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo viviera en varios de los municipios que me tocó trabajar en la policía, obviamente quisiera que no me quitaran al ejército. Si tú tuvieras la necesidad de echar mano del ejército de una manera más contundente, lo harías. Aquí en la ciudad hemos sido apoyados constantemente por la Secretaría de Defensa Nacional, por la Secretaría de Marina. Eso no tiene nada que ver con la militarización, de verdad. Déjame regresar al tema del presidente. Ya se reunió, bueno, se habla de que Hugo López-Gatell podría también entrar a la competencia, Mario Delgado, que lo define el lunes, Clara Brugaya levantó la mano. Bueno, el presidente se ha reunido ya con dos de estos personajes que he mencionado. Bueno, con Hugo López-Gatell por otras razones, con Clara Brugada, con Mario Delgado. ¿Cuándo tu reunión, Omar, con el presidente? Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de los tiempos internos del partido. El lunes es la convocatoria, nos tenemos que registrar el lunes y el martes. Y para mí, de las personas que mencionas, pues es un privilegio, no es una competencia interna, es una participación con una mujer que yo he dicho en público y en privado, Clara Brugada. Pues siempre hemos demostrado, no de hoy, de tiempo, la admiración, el respeto al doctor López-Gatell también, con Mario, con todos, tenemos una muy, muy buena relación. ¿No te ha hablado el presidente? ¿No te ha citado todavía? No, porque, por ejemplo, yo me imagino que el doctor Gatell reunió, pues es parte del equipo directo del presidente. Yo tuve que consultar... Con Clara Brugada también se reunió. Sí, por supuesto, ¿cuántos años lleva en el movimiento con él? Y eso para nosotros es respetable y admirable. A eso voy, porque también hay estructuras como de base, los duros de Morena, pues que arquearon las cejas cuando empezaste a tomar esta relevancia como el favorito en las encuestas para sustituir o para ser el sucesor de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas a competir con ello cuando ven a Clara Brugada como una militante de toda la vida? Creo que lo más importante aquí es, y el proceso interno de Morena, lo más importante de este proceso es que la gente elige. Es una encuesta abierta y eso a nosotros nos entusiasma mucho. Todos hemos tenido oportunidad, los participantes que acabas de mencionar, de poder hablar con vecinas y vecinos de las 16 alcaldías. Unos, obviamente lo reconozco y lo admiro, llevan mucho más tiempo haciendo lo que yo. Mi trabajo anterior, antes de esto, pues era un trabajo mucho más hermético. Estos cuatro años que llevo con la doctora Claudia Sheinbaum me dio la oportunidad de tener una interacción ciudadana muchísimo mayor que la que yo había tenido. ¿Pensarías en afiliarte a Morena? Estoy afiliado. ¿Ah, tú eres ya parte de Morena? Sí, estoy afiliado. Ah, bien, es que yo escuchaba que no eras parte de Morena y entonces te veían un poquito más feo. Pero tú eres un miembro de Morena, un militante de Morena. ¿Desde cuándo? Y comparto no solo eso. Es muy importante, esto no es de conveniencias políticas. Yo no me anotaría en otro partido. Yo iría por Morena porque así creo en los ideales y en lo que yo vi estos cuatro años. Yo lo vi pegado cuatro años. ¿Nunca has sido militante de otro partido? No, no, no. Y no había sido militante de Morena tampoco. Yo me acabo de registrar, es reciente. ¿Cuándo te registraste? Este mes me registré para participar también en la encuesta, por supuesto. Con toda transparencia no tratamos de decir algo que no éramos o que no somos. Ya eres morenista. Sí, por supuesto. Muy bien. Oye, Omar, te decía, en el camino de la política hay muchas dificultades, pero creo que la más grande para ti, la que más genera dudas y genera temor, pues es... ¿Cómo vas a hacer campaña? ¿Cómo vas a hacer campaña después del atentado que sufriste en junio del 2020? Sí. Te dispararon 414 veces. Los criminales fallaron en su objetivo, pero mataron a dos de tus compañeros. ¿Cómo vas a salir a hacer campaña? De la misma manera que llevamos trabajando y estando cerca de la gente 4 años. O sea, no ha habido una semana, probablemente una semana, pero no pasa de 10 días, 15 días, que no tengamos reuniones vecinales, que no hayamos tenido reuniones vecinales. Obviamente, yo no puedo hacer una... ni aspiro a hacer una campaña como todos los demás, ni quiero hacerlo. No quiero hacer nada que no sea lo que nosotros hemos sido y cómo hemos tenido que adecuar nuestra vida después de este incidencio. ¿Cómo te imaginas tu campaña? Es decir, con chaleco, antibalas. ¿Cómo? No, he tenido eventos públicos todo el año y ni uno solo he tenido un chaleco, un despliegue, como muchos dijeron, exagerado, para nada. ¿Tenemos medidas distintas? Por supuesto. ¿Cuidamos primero la seguridad de las personas en los eventos? Claro. ¿Hay más seguridad que en los eventos de cualquier otro aspirante? Por supuesto. ¿Estás listo para enfrentar esa calle, esa incertidumbre? Sí, siempre hemos estado listos. Si no me hubiera ido al día siguiente del atentado. ¿Por qué te quisieron matar? Siempre que uno trabaja tanto tiempo en combate al crimen, puede haber cualquier cantidad de variables. Si yo supiera exactamente el móvil, pues lo hubiera comentado en varias entrevistas que hemos tenido, incluyendo las que tuvimos contigo. ¿Tres años después? Exactamente. No sabemos. Hay personas detenidas, hay personas que han declarado al respecto en la Fiscalía General de la República. Y tenemos, hay más de 26 detenidos de este incidente. Pero si yo, si tú me preguntas el móvil exacto, pues no lo tengo. ¿Faltan los líderes? ¿Quién dio la orden? ¿No lo sabes tampoco? Hay una investigación en curso y obviamente una parte la tiene la Fiscalía General de la República. Y ha sido una investigación que ha ido avanzando y que se han ido deteniendo personas a lo largo del tiempo. ¿Cuándo inicias tus recorridos? Ya con estas condiciones que me has dicho, no sé si la pregunta es, ¿no tienes miedo? No sé cuál sea la pregunta en este caso. ¿Tienes miedo? ¿Te sientes seguro? Obviamente siempre hay, como tú lo mencionas, pues hay que cuidarse más y siempre hay una preocupación. No es que no tengas miedo a nada, pero si tienes miedo en algo tan importante como lo que estamos haciendo, pues mejor no participes y ni siquiera seas Secretario de Seguridad o no te dediques a la seguridad. ¿Cuándo inicias y dónde? Vamos a iniciar, no, iniciamos ya una serie de reuniones desde ayer, ayer mismo, y vamos este fin de semana a determinar el calendario por alcaldías de manera muy específica y muy clara. ¿Inicias ya la siguiente semana? Sí, sí, por supuesto. Después del registro. Muchos dicen que la favorita realmente es Clara Brugada, que tú estás ahí por si ella no crees en las encuestas. ¿Crees que eres como una reserva? Pues no lo veo así. Lo que sé es que Clara Brugada es una gran servidora pública y somos del mismo equipo. Porque además, pues bendita entre las mujeres, ¿no? Creo que así ha sido gran parte de tu vida además, porque hay dos mujeres para la presidencia de la República, está Clara Brugada, hay otras mujeres para otras alcaldías y ellas dicen, decimos, por supuesto, es tiempo de mujeres. ¿Cómo vas a equilibrar ahí la campaña? No, pues tenemos. Yo estoy apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, que estoy seguro que va a ser la próxima presidenta de México. ¿Tu plan B es ir al Gabinete Federal en caso de que gane Claudia Sheinbaum? Por el momento no tengo un plan B. Nosotros siempre hemos sido de un solo plan y este es el plan que tenemos, participar en el proceso interno. ¿A quién fue a la primera persona que le dijiste que ibas a entrarle a la competencia? No, pero después de la valoración con nuestro equipo, a la doctora. ¿Qué dice tu familia, Omar? Pues, por las condiciones que tengo, obviamente no tenemos la misma... Digamos, mi familia siempre me ha apoyado. No tengo una vida personal como la gran mayoría de las personas. Y ahorita estamos mucho más... ¿Contentos? Digamos, supongo que te morí un poco de miedo, es normal, pero ¿contentos de que hayas tomado esta decisión? Sí, mi familia es muy, muy valiente también. Dicen que el que no quiere ver fantasmas que no salga de noche. ¿Qué tienes que decir sobre Genaro García Luna? Lo que siempre he dicho, con toda transparencia y con toda claridad, yo lo vi de dos a tres veces siendo secretario. Éramos una institución de 39 mil policías federales. Él era el secretario de Seguridad Pública Federal. Yo era un jefe de departamento que entró, nunca participé, nunca me dio una instrucción directa, nunca tuve un diálogo con él, nunca estuve en su oficina. Y es muy fácil decir noticias incorrectas o un tipo de chisme incorrecto. Pero si yo entro a la oficina de cualquier mando, pues hay 30 personas o 40 que pueden atestiguar. Ah, sí, nosotros veíamos a Omar aquí diario, todos los días, participando en reuniones o al menos girando una instrucción o como ayudantía cerca de él. Nunca fue así. No existe. Nunca fue así. ¿Qué significa Yotxinapa para ti? Pues la tragedia más grande, de las más grandes que ha vivido el país, y es verdaderamente terrible que te involucren con un caso así. Vuelvo a lo mismo, hablando de los testigos. Que te involucren en un hecho delictivo es bastante fuerte cuando no lo cometes. Pero que te involucren o te quieran, sí, involucrar en un tema tan delicado, tan doloroso para el país como la desaparición de 43 jóvenes, pues es mucho peor. Los despliegues de la policía eran y continúan siendo muy grandes, muy, muy grandes. No es, yo digo, no era coordinador, no estaba en Guerrero, no es que me fui con dos o tres personas a otro estado. Hay muchos testigos, dicen, que pueden secundar tu opción. Así como había más de, no sé, un agrupamiento que eran 300 personas aproximadamente o más, pues en Michoacán había más de 300, 400 personas que sabían que yo estaba al mando de ellos en ese momento. Cuando escuches esos señalamientos, ¿cuál es tu reacción? ¿Te duele? ¿Te enoja? No me enoja, no me enoja porque, como tú lo dijiste al inicio de esta entrevista, siempre va a haber muchísimos ataques, siempre, de cosas no necesariamente ciertas. Y al contrario, creo que este tipo de preguntas nos ayuda a aclararlo una y otra vez y las veces que sea necesario. ¿Listo entonces para el 2024? Listo para el proceso interno primero. Ah, primero. Bueno, listo después. Hay quien me dijo alguna vez, Omar García Harfuch fue preparado desde siempre, no para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, sino para ser presidente de la República. Bueno, creo que a mí la especulación nunca me ha gustado, nunca. Somos parte de un equipo y creo que no debemos estar buscando posiciones como tal, sino verdaderamente, y esto lo creo firmemente, no de hoy, de siempre, pues estar donde más puedes servir y donde más puedes ayudar. Y yo creo verdaderamente que podemos aportar mucho a la ciudad haciendo equipo con la doctora Claudia Sheffield. ¿Pero lo sueñas? ¿Lo ves? Lo que veo es un proceso interno. Es un proceso interno que tenemos que sacar adelante. Pues mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir esta noche. Y ojalá que podamos platicar ahí a la mitad de los recorridos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches, Omar García Harfuch.